Hoy en mi día voy a alegrar con el alma mía ¡Gracias! 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 Desde el día que nos casamos hasta la feña ¡Gracias! Quiero que sepas que no estoy dispuesto a encerrarme en vida en un lincón Que lindo el canto, muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy echando pie Si uno viene, mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo hoy en mi día Voy a alegrar con el alma mía Me voy pa'l pueblo hoy en mi día Voy a alegrar con el alma mía La, 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 la... Ay, qué noche tan preciosa Es la noche de tu día Muestran todos su alegría En esta edad primavera Tus más íntimos amigos Esta noche te acompaña Te saluda y desea Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fe ya nadar Y que la luna plateada Brille su luz para ti Y ruego a Dios por que pases Un cumpleaños feliz Brille su luz y no ver Música Que noche tan preciosa, es la noche de tu día, muestra todo su alegría, en esta edad primaveral. Música 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 Que cuando se va de casa, que triste me pongo, ay, 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 esa negra linda, que me echó mi hongo, esa negra linda cámara, que me echó mi hongo. Música 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 Aguacero es mayor, dejadlo caer Aguacero es mayor, dejadlo caer Bonita tu casa en palma Bonita tu barato Bonita la que está adentro, que me paga el corazón Bonita la que está adentro, que me paga el corazón Aguacero es mayor, dejadlo caer Aguacero es mayor, dejadlo caer Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Solamente latinadas por el agua que bebí Solamente latinadas por el agua que bebí ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Agua se ruega aquí o déjalo caer Cuando una mujer costeña te invita a bailar de porro Cuando tú bailas con ella, mírala siempre a los ojos Cuando tú bailas con ella, mírala siempre a los ojos Y entonces, mírala más, mírala más, mírala más Mírala más, mírala más, mírala, mírala, mírala más No la dejes de mirar, porque pierdes la partida No la dejes de mirar, porque pierdes la partida Y si en el fondo hay sus ojos, ves su gato y tu amar, Miriam Puedes estar todo seguro, que ella ya te empieza a amar Y entonces, mírala más, mírala más, mírala más, mírala, mírala más Y si ella te invita a pasear en la playa Y si ella te invita a pasear en la playa Y a romancear, o algún pan más, mírala más, mírala más, mírala más Y pronto verás, que ella te dará un ardiente beso Y entonces, pésala más, pésala más, pésala más Pésala, 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 pésala más Y conforme, una peléa más, yo he hecho... No he hecho así, es que ella me inspiró No la dejes de mirar Porque pierdes la partida No la dejes de mirar Porque pierdes la partida Y si en el fondo es su sombra De su caso no te va Puedes estar segura Que ella ya te empieza a amar Y entonces Mírala más Mírala más Mírala más Mírala más Mírala más Mírala, mírala, mírala más Y si ella te invita A pasear en la playa Y si ella te invita A pasear en la playa Y a romancear Bajo algún palmar Comprasela en eso Y pronto verás Y pronto verás Que ella te dará Un ambiente de beso Y entonces Mírala más 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 Amoroso en el ojo, mírame fíjamente hasta cegarme, mírame con amor o con el ojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Cuando me miran subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas que me iluminan, cuando buscamos el caminito de primavera ahí. Amoroso en el ojo, mírame fíjamente hasta cegarme, mírame con amor o con el ojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Y esos hojazos me enloquecieron, de tal manera consumirá. Que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar a ti. Mírame fíjamente hasta cegarme, mírame con amor o con el ojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame fíjamente hasta cegarme, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. ¡Viva! Cuando me miran junto a los cielos Porque tus ojos son dos estrellas Que me iluminan cuando no espero El caminito de primavera Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con el ojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Mírame con amor o con el ojo Mírame con amor o con el ojo